Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Jigprito y estamos en un video Chulisimo de esos videos que veo Me encantan y quiero compartir con todos vosotros Lo estáis viendo en la otra pantalla Estáis viendo una pequeña Mini Máquina de arcade, ¿no? Por decirlo de alguna forma Pero la pantalla tiene algo especial Porque es una Nintendo Switch Atentos porque Shiverman se ha encargado De fabricar y diseñar Su propia cabina arcade mini Para disfrutar de forma retro De títulos que hay a día de hoy En Nintendo Switch como por ejemplo Ultra Steel Fighter 2 de Final Challengers O por ejemplo todos los de Neo Geo Por ejemplo que hay un montón Ha mostrado un video que tenéis En la fuente de la descripción Mostrando a la gente que la cabina funciona A la perfección, ha compartido su creación En su página web que también tendréis en la fuente de la descripción Donde los jugadores podrán encontrar Los planos y los pasos a seguir Si alguien se quiere construir Esta mini máquina arcade Para su Nintendo Switch El material que tenemos que tener a mano Para construir además Para poder construirla además de madera Y todo eso es un mando de Super NES De 8-Bit-Dop Para poder desmontarlo Y utilizar su sistema de Bluetooth Compatible con Switch Además tendremos que integrarlo todo En los botones mecánicos De la marca Sunwa Y emplear un mini joystick De Twisted Quarter Para terminar Lo que es el tal ¿Vale? El joystick Para terminar de darle a la cabina Ese diseño arcade Que se requiere Que la verdad está súper chulo No es una caña Es una auténtica chulada Me encanta Me ha encantado Sinceramente Aunque muchos de vosotros No le veáis utilidad Pero está guapo Está muy chulo Sinceramente La gente tiene mucha imaginación Y una vez más Lo demuestran Muchas gracias a todos Por estar ahí Dejar vuestro like Mirar el vídeo Vale la pena Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau